Vamos, vamos para adelante, dime que está en tu mente Vas a querer hablarme, vas a querer escucharme Vas a querer tocarme, vas a querer cobrarme Amante 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 Pienso en tu mirar, tocando el buen piso Todo pasará, si debo estar bonito Pienso en tu mirar, tocando el buen piso Pienso en tu mirar, tocando el buen piso Pienso en tu mirar, tocando el buen piso Todo pasará Te portas bonito, te portas bonito Pienso en tu mirar, tocando el buen piso Pienso en tu mirar, tocando el buen piso Todo pasará, tocando el buen piso Pienso en tu mirar, tocando el buen piso